qué tal amigos de youtube en este vídeo vamos a aprender un poco más sobre los sets de bungee ok y también quiero mandar saludos a mi amigo kevin valencia también quiero mandar saludos a mi amigo dar observador por supuesto mandar saludos a las personas que siempre comentan los vídeos por ejemplo kevin alexander muchas gracias por comentar y comenzamos con este vídeo bueno como éste ya saben lo más importante para jugar bungee es la pala y los dos tiempos ahora lo que yo considero también muy importante es el corazón para que no te puedan killar en el servidor 6 y al lo siguiente que tengas por ejemplo el ataque a la defensa ya sería como un agregado a tu set no es cierto dicho esto yo tengo actualmente tengo yo el set money en su tiempo era muy bueno ya que tenemos 50 de ataque y 17 corazón es muy buen set de bungee entonces yo no estoy casi en la obligación de renovar mi set ya que la mejora directa es con el set neo observador como vemos vale en total 60.000 de cash entonces yo no estoy en la obligación de renovar mi set de bungee ahora el siguiente set de bungee que yo uso es el set con la cabeza de jiren el cuerpo nack también y este en ver y para tener más corazón puedo utilizar la bandera del pichu puedo utilizar también la bandera blanca no hay ningún problema ojo que este es muy buen set en el hecho de que tú tengas 36 de tiempo azul no quiere decir que no vas a poder bungee al tener tus 50 de los dos tiempos vas a poder hacer nuevas estrategias otro tipo de estrategia pero sé que tú tienes 36 de tiempo ya te acostumbras a este de like que tú tienes y ya es tu propia estrategia no ya no con la estrategia habitual sino una nueva estrategia con 36 de tiempo azul ahora en caso de que no te guste ese tiempo azul puedes combinarlo con la bandera de naruto cuesta un millón de oro y ya con esto ya tienes ya 50 de tiempo azul y 50 tiempo naranja con el tonel de pala 15 de corazón y 10 de defensa no que es te hace resistente vas a poder resistir mucho y este es el set que también usaría no ojo que sí que le pones el cuerpo del nuevo observador aumenta 5 el corazón ahora vamos a ver algunos sets más interesantes por ejemplo hemos visto hemos visto este es uno de los sets uno de mis favoritos este es uno de mis sets favoritos porque no requiere mucho cash por ejemplo este thunder sword 15.000 de cash es un poco mejor que el fénix verde y que el dragón verde te puedes poner la bandera si no me equivoco claro la bandera de la pluma este set lo recomendé en su momento y su mejora directa de este set sería con el nuevo la nueva bandera que ha salido no la bandera foxy vale 30.000 de cash o sea que no es un cash despreciable es un cash muy valioso pero ahí está para que ustedes lo puedan ver no da 26 de corazón 9 de defensa y 48 de ataque ahora ahora supongamos que tú tienes la cabeza del pikachu entonces también lo puedes combinar no es cierto ahora supongamos que nos ponemos en la posición de que tú tienes el mejor set de batalla hasta ahora no supongamos que tienes el mejor sea de batalla así que tú tienes el mejor sea de batalla hay algo interesante que debes saber lo que basta una pieza más de cash un visor más este visor este visor 19.000 de cash y ya con eso obtienes ya 50 de de tiempo naranja de 50 de pala y 48 de tiempo azul más que suficiente es más que suficiente 48 de tiempo azul ya que como hemos visto en un vídeo acerca del delay esto no va a afectar casi nada el 48 de tiempo no va a afectar casi nada a lo mucho te va a afectar solamente un segundo de delay ok no voy a dos segundos ya ponen máximo dos segundos y así que tiras rápido y que te demoras en tirar y además de dos segundos pues ahora y por ahora ve no te guste este 48 de tiempo azul lo puedes combinar con la bandera del la grandísima bandera la grandísima bandera del león toy pero para esto requiere su nivel un nivel requerido no ya con eso ya tiene ya 50 de tiempo 50 de los tiempos y 8 de corazón 25 de defensa y muy bien ataque ya con estas tareas listo ya hace un set hermoso es un set muy chévere ese set lo recomiendo y es un set funcional no es que no vas a gastar casi mucho cash ya tienes tu set de batalla y también tienes tu set de bunge por ejemplo supongamos que ya tienes 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 la cabeza del pikachu y él y en la bandera fire snake supongamos ahora supongamos que tenés este fire fénix supongamos mira ya con esto ya queda queda un set muy decente de bunge 38 de corazón casi buena defensa y buen tiempo azul entonces también puede quedar así pero vamos a ponerle un poco más perfecto este set entonces su perfección sería vale vamos a ponerle el fénix rojo hay varias variantes no por ejemplo el fénix rojo 42 de sube el tiempo azul baja un poco el ataque y este ser también está muy respetable este set está muy respetable pero sí que sí que tú quieres 50 de los dos tiempos pues te recomiendo este visor de acá no ya con este visor queda más chévere queda te da 50 de lo principal y a este agregado también no este se también es uno me encanta este set es muy funcional es muy funcional este set creo que final épico eh jajajaja y Gracias por ver el video.